Mis queridos hermanos y hermanas jóvenes, es un gusto hablar con ustedes y quiero expresar mi amor profundo por ustedes en este tiempo emocionante en su vida. Mientras se enfrentan oportunidades maravillosas, decisiones importantes y hasta retos difíciles en sus vidas, ¿qué puede ayudar? Les insto a que participen en seminario. Seminario puede cambiar el curso de su vida. En realidad puede hacerlo. Seminario puede ayudarles a aprender a amar y a entender las Escrituras. Pueden aprender a cómo usar las Escrituras para ayudarles a resolver problemas en su vida y a encontrar respuestas a sus preguntas. Al participar en seminario, tendrán un sentido de pertenencia. Aprenderán junto con amigos fieles y maestros inspiradores. Lo más importante es que seminario les ayudará a conocer a su Salvador Jesucristo y a profundizar su conversión a Él y a su Evangelio restaurado. ¿Qué más puede suceder? En seminario pueden empezar a aprender cómo recibir revelación personal. ¿Y qué gran diferencia hará eso en su vida? Pueden aprender cómo les habla el Espíritu. Crecerán en su confianza para compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo y aumentará su deseo de ser una parte activa del batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. Tomarán la responsabilidad de fortalecer su propio testimonio y su fe puede llegar a ser sólida como la roca. Les invito a inscribirse en seminario y de ahí asistan con regularidad. Al hacerlo, les prometo que recibirán respuestas a algunas de sus preguntas más difíciles. Encontrarán amigos en quienes pueden confiar y llegarán a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Los bendigo y expreso mi amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén.